¡Gente viva! Chicos, último sketch. Venga, ¿qué hacemos? Pues a tirar la casa por la ventana, ¿no? A tope. Lo que haga falta. ¿Cuánto dinero lo tenemos, Pepón? Pues actualmente... debemos 40 euros. Debemos 40 euros. Venga, ponemos pasta. Yo tengo aquí 50 pavos. ¿Tú tienes 50 euros? Pues bien. Toma. Perfecto. Me debes 10, Pepón. ¿Esto qué es? El gorro que voy a nadar ahora. Esto no es un gorro de nadar. Esto es una calota calva. Ponte la chupa. Hostias. Tú ves lo que yo, ¿no? Bueno. Llama a todo el mundo. Ahora mismo. No te la quites. Cuando la Tierra está en peligro. Cuando todo está en juego. Cuando la humanidad se enfrenta a las más grandes amenazas. Pero no tan grandes como para que la cosa sea preocupante. Amenazas un poco de andar por casa. Amenazas nivel comunidad de vecinos y a veces ni eso. Más que amenazas, problemillas. Inconveniente, si quieres. Es entonces cuando interviene la liga de los personajes secundarios. El niño que dobla cucharas en Matrix. Doblo cucharas con la mente. Desdoblarlas me cuesta un poco más. El tío que tiraba piedras a Forrest Gump. ¡Corre, idiota! ¡Te cogeré, Forrest Gump! ¡Cómeme, ****! El astronauta al que no dejaron subir al Apolo 13. Bueno, yo creo que lo importante es que te elijan para ir al espacio. Luego, si vas o no, ya da un poco igual, ¿sabes? Pero tengo rubeola, creo. La tía que le atiza a Million Dollar Baby. Cuidado con la banqueta. A ver si te vas a dar. El tributo masculino Distrito 3 de los Juegos del Hambre. Es que en la peli no tengo ni frase. Perdón. Un tío que sobrevive en lo imposible. La novia del de Brokeback Mountain. No sé de cuál. ¿Dónde está Jack? No entiendo nada. Dijo que el asunto venía. Científico 2 de los Vengadores. Esto es zumo y esto es fregaplatos. Mira, mira, mira. Mira la mezcla. Mira. Probézno, en tu cara. Y el tarao de Pulp Fiction. Juntos en la mayor de las aventuras que un grupo de personas nada acostumbradas a la emoción puede vivir. Una odisea que a ti te parecería un día aburrido, pero que ellos estarán contando toda la vida. Un reto que un niño de 5 años encontraría insultante para su inteligencia. Porque ellos son la liga de los personajes secundarios. ¿Ya, Colomer? ¿Buena? Vale. Buena. Buah. Increíble. ¡Hemos terminado, chicos! ¡Bien! 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 ¡Qué guay! Y aparte, es que es muy chulo, ¿eh? Sí. Con el presupuesto que teníamos hemos hecho oro. Bastante. ¡Qué guay! Muy bien, tío, Darío. ¡Puta madre! ¡Qué guay! ¿El es Darío? ¿Nos llamamos algo? ¿Qué dices, Darío? ¿El es Darío? ¿Eso no es Darío? ¿Cómo que no es Darío? Hombre, no es Darío. Darío estaba... Darío me dijo que estaba de viaje. Sí, ¿no? Está aquí, Darío. Si no es Darío, ¿quién es? A no ser que tú hayas llamado. Yo no he llamado a nadie. Este no es Darío. ¿En serio? Hola, ¿quién es? Hola. Que... Eh... ¿Qué has? Que... Está bailando. Vale. Está bailando, ¿eh? Vale, guay. Sigue bailando. No, en serio. ¿Lo conocéis alguno? No, no, no. Tengo piedras, ¿eh? No. Gracias por ver el video.